Con la llegada de los primeros 120 visitantes de la tercera edad, se dio inicio a los programas de promoción turística de Cernatur, cuya finalidad es integrar grupos diversos en esta actividad recreativa y fortalecer el turismo en la temporada media y baja. La evaluación de estos adultos mayores provenientes principalmente de las regiones metropolitanas y de Valparaíso es satisfactoria. No extraordinaria, una serie de visitas a monumentos que realmente marquen una época y una hidalguía y una valentía de esta zona, tanto en lo laboral como en lo artístico. Matices emotivos tiene esta visita para aquellos nacidos en la zona norte o que visitaron la ciudad con antelación. Algunos dicen haber estado hace solo tres años y otros hacen notar la falta de vegetación. Me advierto, por ejemplo, que había mucho progreso, sobre todo en la parte de construcción y otros aspectos. Y en la parte histórica volver a reencontrarnos con muchas cosas que son muy interesantes en los diversos museos, naval, militar y acá mismo en el Teatro Municipal, que lo único que echamos de menos es que había muchos más árboles, parece, en la plaza. Yo fui nacida y criada en María Elena, que es la única oficina salicera que está quedando actualmente. Y Francisco Vergara tenía una invitación a este teatro, me trajo una ortálgica. Y siento que hayan demolido esa oficina porque debían haberla dejado como museo. Se pasa muy bien, muy bien recibido. Hemos estado en tres oportunidades acá. Los turistas realizarán city tours, visitas a museos y oficinas salitereras, más paseos a la zona franca en el lapso de una semana, tiempo total que permanecerá en la región. Gracias.